Cepalo mi hermano que el camino no es en vano Y muchas veces la suerte no te da la mano Ese mar de arriba otra vez solo en tu cuarto Sigue aumentando siempre el pecho apretando Por la vereda vas caminando Siempre disimulando con tu gente Hablando siempre disimulando Tu corazón estalla y siempre disimulando Cepalo mi hermano que el camino no es en vano Ha llegado el Armagedión Es hora de seguir tu instinto Ha llegado el Armagedión Ha llegado el tiempo de revolución Pero este mundo que se pone en tu contra Para que prefieras morir y no vivir Con una sociedad que te lastima No te valora Y vos también la hacís más Y no valoras Y eso hace que te deprimas más Y el mar de arriba se rebalsa más y más Y resurgir del polvo no es algo Que muchos puedan lograr Nadie los entiende cuando pasan Y en un sueño los quieren encerrar Pero encierro significa ganas de escapar Y si ahora es el sueño No late más a tus favores Porque ha llegado el Armagedón Ha llegado el Armagedón Es hora de seguir tu instinto Ha llegado el Armagedón Cada rojo latido de tiempo me da la razón Esta violencia y moneda corriente En la selva Babilón Cuando pega la policía Si te encuentras solo Si el pobre roba comida Se la mandan a guardar Y el hijo de puta que mata Hierro Cosa de impunidad Bamba Bribis y bam 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 Lo que se escucha en el barrio Cuando matan a tu hermano A tu hermana O a tus hijos Nadie vio nada No Bribis y bongorren Que tú más tonto Andas y tú es lo que has No hay a bong Bribis y rago A concha Bili no mo No feeling I read no more No feeling I read no more Because Ha llegado el Armagedón Es hora de seguir tu instinto Ha llegado el Armagedón Ha llegado el tiempo de revolución Y entonces rumbo hacia la vida Rumbo hacia una revolución Rapapampame lo que te dice el tambor Despierta que estos castigos Alimentamos a Babilón Y nos muerden la mano Hunger y Starvation Juntan mucha bronca Pero rumbo hacia la vida Rumbo hacia una esperanza Es la única que le queda A la gente de la raza De Rambapampame lo que te dice el edificio Se cayó Babilón se quemó El edificio se cayó No more No more No more No more No more ¡Suscríbete al canal!